La mano en movimiento La mano en movimiento La mano en movimiento Tu paso está bien de lado, de lado, de lado Tu paso está bien de lado, de lado, de lado ¡Oh hey! ¡Oh hey! De nuevo, atrás A mí me gusta, gusta bailar A ti te gusta, gusta bailar Y si te gusta, gusta bailar Conmigo, conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!